La primer ministra británica, Theresa May, aseveró en el Foro Económico Mundial que el Brexit beneficiará económicamente al Reino Unido porque aumentará su comercio con el mundo y lo convertirá en un país más global y dueño de su propio destino otra vez. Ante un auditorio compuesto de líderes empresariales, May aseveró que la salida del Reino Unido a la Unión Europea supondrá para el país recuperar el control de su propio destino y que con el Brexit el pueblo eligió un rumbo audaz, eligió crear una Gran Bretaña auténticamente global. Agregó que no hay por qué rehuir el camino, marcado por los británicos por mayoría a favor de que su país abandone a los 28. La primera ministra británica comentó que Londres impulsará a partir de ahora nuevos tratados de libre comercio, entre ellos con algunas de sus excolonias, Australia, Nueva Zelanda y con India. La jefa del gobierno británico defendió la decisión de salir de la Unión Europea, tomada en referéndum a mediados del año pasado por los ciudadanos de su país. May insistió que al decidir el Brexit, el pueblo británico no quiso expresar su rechazo a nuestros amigos europeos y que el éxito de la Unión Europea redunda en el interés del Reino Unido. Notimex.